El Brujas se proclamó campeón nacional tras vencer en penales a Punta Arenas. Vamos a repasar lo sucedido el día de ayer en el Jorge Hernán Coutimonje de Desamparados. La primera anotación, cero por cero, hay que recordar que había quedado el encuentro en el estadio Miguel Lito Pérez allá en Punta Arenas y los primeros embates del partido para el equipo del Brujas Fútbol Club, que lo intentó en varias oportunidades, pero sería presente en primera instancia en el marcador el equipo del Punta Arenas Fútbol Club por intermedio de Luis Lara Caña con este remate de pierna izquierda imposible para el portero Luis Diego Sequeira. Así terminaba los primeros 45 minutos con la ventaja momentánea para el Punta Arenas Fútbol Club. Este contragolpe, excelente el pase, la habilitación para que llegue Daniel Jiménez. Es un hombre fundamental en esta etapa de eliminación directa para el equipo del Brujas Fútbol Club que ponía hasta ese momento el uno por uno en el marcador, que al final sería la constante en el partido de esta de Luis Diego Sequeira. Un Punta Arenas que no fue menos nunca en el partido que el equipo de Brujas Pérez, pese a ser visitante, un partido muy parejo, esta de Luis Lara de pierna derecha cruzada. El portero pues se queda quieto, analizando la jugada prácticamente no tiene reacción ante el remate del colombiano. Una más para el Punta Arenas Fútbol Club, Porfirio López con el recento y José Miguel Cuero. El volante de contención con el remate de pierna derecha se mantenía ya, estamos en los segundos, 15 minutos del tiempo extra. Así terminaba el partido y serían necesarios los penales en un gran ambiente. Vendría Mario Víquez con este penal que se lo detienen, el primero remate de pierna izquierda y muy bien Luis Diego Sequeira en el fondo. Trae Bennett con este remate de pierna derecha, Brian Zamora que iba bien colocado, pero el remate también tenía factura de gol. Uno por cero ganaba Brujas, Porfirio López con el uno por uno hasta ese momento. Alan Alemán, excelente el cobro para el pequeño delantero del equipo de Brujas, o más bien Randy Cubero era en esa oportunidad. Posteriormente Mario Centeno para el equipo del Punta Arenas Fútbol Club. Este sí es Alan Alemán de pierna derecha, en ese momento ventaja para Brujas, 3 por 2. Empataría Emanuel Campos para el Punta Arenas Fútbol Club con este remate de pierna derecha. Luis Diego Sequeira a su costado izquierdo, totalmente engañado vendría. Josimar Arias, quien había sido figura durante toda la campaña y durante la serie de eliminación, pues aquí no tuvo la suerte de su lado. Y en ese momento con este gol de José Macotelo, el equipo del Punta Arenas tomaba la ventaja momentánea. Ponía presión sobre Daniel Jiménez que cobra de manera excelente para poner 4 por 4 el marcador. En ese momento la muerte súbita, Brian Zamora se detiene el portero Luis Diego Sequeira. Y la responsabilidad quedaría para Keylor Soto, que con este cobro le da el título al equipo de Brujas, que es la primera ocasión que obtiene este centro en nuestro país. Muy contentos, la verdad que se nos hizo un sueño. Se cumplió una meta, un objetivo, pero esto sigue, ¿verdad? Ahora viene también otro que es la Conca Champions, que era otra de nuestras metas. Gracias a Dios, el grupo que tenemos es bastante bueno. Somos un buen camerino, una familia y ahora disfrutar con los familiares, que son los que se merecen este triunfo. Y agradecerle a todas esas personas que nos vinieron a apoyar. Gracias.